Gracias, Señor, por otro día más de vida Gracias, Señor, por esta fe que me acompaña Porque has creado en mi amor Gracias, Señor, porque a pesar que te he fallado Siempre has estado aquí a mi lado Procurando mi salvación Gracias, Señor, por tus maravillas Por la luz que alumbra el día Por las líneas de agua viva Gracias, Señor, por mi nueva vida Porque me sobra la alegría Desde que te conocí Gracias, Señor, por siempre darme tu consuelo Por tu amor que es eterno Y que me hace tan feliz Gracias, Señor, por tu gran misericordia Porque aunque yo no te merezco Tú te dejas sentir en mí Gracias, Señor, por tus maravillas Por la luz que alumbra el día Por las lluvias de agua viva Gracias, Señor, por mi nueva vida Porque me sobra la alegría Desde que te conocí Desde que te conocí Gracias, Señor, por tu gran misericordia Gracias, Señor, por tu gran misericordia Gracias, Señor, por tu gran misericordia Por la luz que alumbra el día Gracias, Señor, por tu gran misericordia Gracias, Señor, por mi nueva vida Porque me sobra la alegría Desde que te conocí Gracias, Señor, por tu gran misericordia ¡Gracias! Gracias, gracias Señor, por la dicha de tu amor. Gracias, gracias Señor, por tu inmensa bondad. Gracias, gracias Señor, por la vida y bendición. Por eso te canto, por eso te alamo, mi Dios. Estoy aquí para amarte y adorarte, Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, por el aire y el sol. Gracias, gracias Señor, por el pan de cada día. Gracias, gracias Señor, por el gozo que siento. Gracias, gracias Señor. Gracias, gracias Señor. Gracias, gracias Señor. Gracias. Gracias, gracias Señor. Gracias, gracias Señor, por la dicha de tu amor. Gracias, gracias Señor, por tu inmensa bondad. Gracias, gracias Señor, por la vida y bendición. Gracias, gracias Señor, por la vida y bendición. Gracias, gracias Señor, por la vida y bendición. Gracias, gracias Señor. Gracias, gracias, Señor, por el aire y el sol. Gracias, gracias, Señor, por el pan de cada día. Gracias, gracias, Señor, por el gozo que siento. Por eso te canto, por eso te alabo, mi Dios. Estoy aquí para salvarte y adorarte, Señor. Por eso te canto, por eso te alabo, mi Dios. Estoy aquí para salvarte y adorarte, Señor. Estoy aquí para salvarte y adorarte, Señor, por el aire y adorarte. Gracias, Señor, por el aire y adorarte. Señor Jesús, gracias te doy por tu amor. En este mundo y en la cruz, tú nos salvaste. Por eso, gracias te doy. Gracias, Jesús, mi Salvador, porque solo tú nuestros pecados perdonas. Gracias, Jesús. Señor Jesús, gracias te doy. Por eso, por tu amor, por tu amor, por tu amor, por tu amor, en este mundo. Y en la cruz, tú nos salvaste. Y en la cruz, tú nos salvaste. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, mi Salvador, porque solo tú nuestros pecados perdonas. Gracias, Jesús. 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 ¡Vive Jesús el Señor! ¡Vive Jesús el Señor! ¡Vive Jesús el Señor! ¡Vive Jesús el Señor! ¡Vive! 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 ¡Vive Jesús, el Señor! ¡Él sana, él sana, él sana, saña, saña, saña a Jesús! ¡Vive Jesús, el Señor! 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 ¡Vive Jesús! ¡Vive Jesús, el Señor! 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 ¡Suscríbete! Entraré, entraré, entraré a su presencia en libertad. Por su amor, el Espíritu me lleva al trono de la gracia para adorar. Si a Dios vivo adorar, libre soy, libre soy para entrar. Entraré, entraré, entraré a su presencia en libertad.